Una persona falleció y tres resultaron heridas durante un ataque armado contra un microbus de la Ruta 11B, en el barrio San Jacinto, en San Salvador. El vehículo iba con algunos pasajeros sobre la calle Francisco Menéndez y Avenida Perú, cuando desconocidos dispararon desde un carro tipo sedán, según fuentes policiales. La ruta que de San Marcos se dirige hacia San Salvador fue atacada alrededor de las 5.50 de la mañana del martes 23 de febrero. Aún se desconoce la identidad del fallecido y de los lesionados. No obstante, las personas que resultaron heridas fueron trasladadas al Hospital Nacional Rosales.